muy bien como pueden ver chicos no se encontraron de regreso al canal y como pueden notar en mi voz estoy enfermo así que vamos a hacer un videito para hoy un poquito más cortito y eso así que me disculpan de verdad está haciendo todo lo que puedo por recuperarme lo antes posible estoy un servidor de role play así que bueno vamos a aprovechar lo que tenemos por aquí un buen samaritano vino y nos ayudó a terminar de construir lo que sería la casa bueno a darnos las herramientas que necesitábamos para terminar la casa así que ahora mismo el único que nos falta sería un poquito más de madera para terminar ese techo necesitamos un poquito de comida lo que se me quema la comida este filete está riquísimo este filete me lo voy a comer también dejamos aquí un poquito de comida haciéndose para recuperar vida y todo estamos también hongos y tenemos acabamos de dejar el martillo en la en la caja así que el servidor es de role play del anti de la edad de piedra así que no se puede conseguir nada de por ejemplo las construcciones no pueden pensar nada más de piedra e incluso creo que las armas no pueden pasar de hachas y esto no creo que sepan tener pistolas tampoco la primera vez que juego un servidor de esto así que obviamente tengo un buen una buena hacha porque es una base más allá si quieren ahorita los puedo mostrar más arriba de la montaña y una base de unas personas y esas personas vinieron cuando me empezó a hacer la casa y me dijeron que era un buen sitio que si yo que y luego me dijeron como que te vamos a dar un par de cosas para ayudarte y yo pues pues muchas gracias me quedan cuatro filetitos si los ponemos aquí se pudrirán vamos a dar los aquí que se cocinen un poco no vamos a hacer el techo para papá papá no se puede matar así porque sí sino que tienes que hacerlo roleando y todo y todo el tendríamos pensando quizás tengo un par de cositas aquí pero nada demasiado interesante estaba pensando hacerme un cuánto cuesta hacerme un no esto no como que se llama la y sol se es ropa herramientas no me gustaría hacerme una un túl uno de estos mil de madera bueno vamos a conseguir mil de madera para hacer uno de estos que nos proteja la casa porque no queremos tener problemas y esa caja que tiene chatarra y eso que es obviamente pues no funciona tampoco muy bien porque claramente en el server no se edita unas cuantas cosas no hay otras que no se han editado y pues pero no pasa nada la verdad porque la verdad que me está gustando el server por la razón de que no se puede matar personas así al horrando no puedes ir disparando por ahí puedes robar las personas pero tienes que avisar y todo eso si tienes que como que rodear el robo lo cual me parece muy bien voy a hacer un toolbox de eso para guardar las cosas para evitar que me construyan hay pueblos con npcs en los que puedes comprar vender cosas también así que puede estar bastante chulo la verdad ella tenemos en la casa simple está que quería hacer podríamos dejar vamos a hacer el toolbox para que no nos puedan construir vamos a dejar la madera por aquí y vamos a dejar esto también esto también tenemos un arco que podríamos hacernos un par de flechas que necesitamos para la flecha para hacer flecha necesitamos madera y piedra pero bueno para el momento vamos a dejar que este el toolbox ya lo tenemos por aquí podríamos ponerlo aquí adentro cada vez quizás si entramos podríamos ponerlo ahí está autorizó privilegios de construcción lo que me asegura tener una casa ya lista el único problema de la casa sería pues que tengo que hacer una una zona más así que vamos a aprovechar vamos a venir aquí vamos a coger la madera que tenemos aquí vamos a agregar un poquito más de espacio a la casa vamos a venir aquí a foundation y vamos a añadir una tercera capa a la casa vamos a poner ahora paredes me gusta no pongas esto todavía vamos a poner techos perfecto y ahora sí vamos a poner pared cerramos aquí y vamos a poner el remove para sacar la idea es que tengamos una zona central en el medio de la casa es una casa no anti raídeo ni nada por el estilo es una casa sencilla ya está y muy ahí estamos y removemos aquí también la pared perfecto ahora sí tenemos como que una zona vamos a reforzar el techo primero y después tenemos que reforzar un par de cositas más así que vamos a necesitar bastante piedra pero bueno ya por lo menos lo más importante está y es que si quieren romper algo de la casa tienen que hacerlo a mano ya no pueden ponerse el remove y borrar las cosas lo cual está muy bien vamos a recoger uno de estos que nos sube el agua y vamos a ver si podemos hacer el upgrade a todo lo que nos falta cuánto tenemos ya tenemos 500 necesitamos 400 para los dos pisos necesitamos 400 para los dos pisos y bueno necesitamos como 2000 2000 fácil 2000 o 3000 para terminar la casa me hubiese gustado no tener que destruir todo esto así pero bueno es parte de no vamos a venir aquí hacemos esto y con esto ya tenemos la casa por fuera protegida nos faltaría entonces epa se me quemaron este es el problema de cocinar la carne así me enveneno si me enveneno un poco pero bueno vamos a sacar la madera esta para que se apague el fuego ese me baja un poquito la vida pero bueno tengo bastante comida que es más que suficiente yo diría a ver por aquí creo que la puse a GB pero no pasa nada ¿no? no yo que se bueno nos falta el piso y nos falta nada ya con eso estamos toda la pared ¿no? para defender esta es la parte de adentro ¿cómo hago para rotar una pared? no sé si se puede rotar una pared o algo así pero bueno la pusimos al revés no pasa nada porque esto tampoco va a ser una casa para mí para hacerme de todo vamos a ir a explorar un poco para acá arriba que están por aquí está por aquí está la base enemiga y lo vamos a dejar por aquí es un video nada sencillito hicimos una casa bastante triste zona vamos a buscar comida y agua vamos a visitar a los vecinos no podemos matarlos tampoco así que tengo que guardarme aguantar la mano y si puedo encontrar piedra pues mejor porque nos va a hacer bastante falta la piedra esto no nos da piedra mira tenemos ahí una casa de piedra la grande hay que tener cuidado y evitar las zonas abiertas o sea las zonas de rat town y todo eso porque eso significa que nos pueden matar ahí es zona de pelear mira aquí están haciendo una mega casa una mega zona de construcción así que bueno chicos yo creo que lo vamos a dar por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós